Muy buenos días a todos ustedes, estamos aquí en la Expo Veracruz Turismo 2022 en el que el municipio de Úrsulo Galván el día de hoy tiene un stand representativo para conocer la belleza de este gran municipio. Úrsulo Galván es un municipio hermoso, tenemos las mejores playas de este bello estado de Veracruz. Invito a todos los que hoy nos acompañan a través de este medio a poder compartir, a que visiten este gran municipio de la Sama Centro del Estado de Veracruz. Soy su amigo, Ederjero Hernández Lavan, el alcalde de Úrsulo Galván. Los invito a todos los que hoy nos puedan ver a través de este medio, a través del estado de Veracruz y más allá de nuestras fronteras, a que visiten este gran municipio que es Úrsulo Galván, Veracruz, con unas hermosas playas, playa de Chachalacas, playa Juan Ángel y la zona arqueológica de Sempuala, donde nació México. Los primeros pasos de Hernán Cortés se dieron ahí en la comunidad de Sempuala, Veracruz. Estoy también acompañado de mis compañeros amigos operadores turísticos de este gran municipio, el Hotel Artisan, me acompañan también amigos de aquí, Mane, Chachalaca Alventur y mi amiga Claudia de la Hotel Diana Cazadora, que son operadores turísticos, ofrecen servicios en playa de Chachalacas y obviamente dentro del municipio de Úrsulo Galván. Los invitamos a que conozcan este gran municipio, de los mejores municipios de este bello estado de Veracruz. Gracias, los esperamos pronto. Bienvenidos a Chachalacas. Visiten, visiten Úrsulo Galván, tiene mucho, mucho que ofrecer al turismo. Visiten Chachalacas, los esperamos, los esperamos. Hola, ¿qué tal? Por supuesto, los esperamos en nuestro maravilloso destino, playa de Chachalacas, perteneciente a nuestro municipio de Úrsulo Galván. Encontrarán maravillas naturales inesperadas. De verdad, los esperamos desde el tercer corazón. Tenemos una infraestructura maravillosa, prestadores de servicio turístico increíbles. Los esperamos. Visiten también la zona arqueológica de Sempola, donde ahí nació el mestizaje en México, ahí nació el país. Esperemos que nos puedan acompañar en este gran municipio Úrsulo Galván. Muchísimas gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!